Los, los, los verbos Los, los, los verbos Los, los, los verbos Los, los verbos Los verbos regulares Primero es A, E Primero es A, E O, A, S, A, Amos, Ais, An O, A, S, A, Amos, Ais, An Segundo es A, E, 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 O es E y mos es EN Los verbos Los verbos irregulares Primero es el verbo SER Primero es el verbo SER Soy, eres, es, somos, soy, son Soy, eres, es, somos, soy, son Segundo es el verbo TENER Tengo, tienes, tiene Tenemos, tienes, tiene Tengo, tienes, tiene Tenemos, tienes, tiene Tercero es el verbo IR Tercero es el verbo IR Voy, vas, va, vamos, vais, van 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 El cuarto es el verbo ESTAR Estoy, estás y está Estamos, estáis y están Los verbos Con un cambio Con un cambio Los verbos Con un cambio Primero es el verbo Primero es el verbo Quiero, quieres, quieren Queremos, quieres, quieren Segundo, O.A.V. Puedo? Puedes? Puede Podemos, podes? Puede Puedo, puedes, puede, podemos, podes, pueden Tercero, e, a, i, tercero, e, a, i Pido, pides, pide, pedemos, pedis, piden Pido, pides, pide, pedemos, pedis, piden Los verbos, los, los, los verbos Los verbos, los, 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 los verbos Los verbos